Los integrantes de Río Roma, Raúl y José Luis Ortega Castro, están realmente consternados por esta noticia, pues resulta que una persona se hizo pasar por uno de ellos para cometer un robo. Según medios mexicanos, el ladrón dijo que era uno de los integrantes de Río Roma y entró a una escuela secundaria con la ayuda de una de las maestras. El robo se llevó a cabo de la siguiente forma. El sujeto les dijo a los estudiantes que les iba a instalar nuevas aplicaciones especiales y les solicitó el teléfono móvil y las claves para poder tener acceso. Después simplemente desapareció con 30 celulares. Pero ahora la investigación está a cargo de la Procuraduría de la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, donde se llevó a cabo el robo de identidad y de los celulares. Los hermanos dicen estar muy desconcertados y que muy probablemente tomarán cartas sobre el asunto. ¿Qué opinas de la idea que tuvo este sujeto para poder robar de manera muy tranquila 30 celulares? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y comparte. No olvides suscribirte y recuerda que como siempre al final te dejamos otras noticias para que te enteres de más shows. ¡Gracias!